Claro que sí, y hoy vas a recibir una guía profética que te va a ayudar a reclamar las bendiciones y las promesas que Dios ha hecho sobre tus hijos y que obviamente se van a cumplir. Eres socio de Dios para los planes del Señor y eres socio del Señor para que se cumpla la promesa que hay sobre tus hijos. Y obviamente quiero que escribas ahí, Dios tiene planes de bien para mis hijos. Dios tiene planes de bien para mis hijos. Y quiero que lo escribas tres veces. Dios tiene planes de bien para mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, estoy súper contenta de estar aquí y como te dije, te voy a traer esta guía muy especial. Y también voy a estar, mientras estoy orando por tus hijos, por tus necesidades, voy a estar cantando una canción que escribí para la dedicación de mi hijo hace muchísimos, muchísimos, no, un poquito atrás. Pero que hoy sentí en mi corazón que Dios la va a usar para romper, romper esa distancia con tus hijos, romper ese aislamiento, ¿no es cierto? Que te trae dolor, que no puedes acercarte a ellos y que Dios pues quiere hacer algo, ¿sí? Por eso es que esta guía profética te va a ayudar. Y pues antes que nada quiero que escribas de dónde estás, sintonizándote y también darte las gracias que estás siempre confiando en este canal para recibir palabra de parte de Dios. Yo siento tanto la presencia de Dios, ya nada más que empezar a hablar. Y Dios ha hablado tanto esta semana, tantos planes, tantas cosas, tantos milagros que hizo, ¿no? Y va a seguir haciendo milagros sobre ti y sobre los tuyos, si los crees, ¿no? Yo quiero que entres en esta, en esta ola de milagros, en esta temporada de milagros sobrenaturales donde es el tiempo de tu libertad total. Acuérdate que este año, esta temporada, mejor dicho, me gusta decir temporada porque no sé en qué parte, en qué parte del momento de la promesa de Dios estás. Esta es la temporada de ser libre, de ser libre de todas las enfermedades, de ser libre de los problemas familiares, de ser libre de las deudas financieras, de ser libre de los traumas, de los caos. Es un tiempo nuevo y por eso es que la fe la necesitas desarrollada para poder hablar con Dios. Y cuando Dios te habla, entender lo que te está diciendo, entender lo que te está diciendo. Fíjate que en la Biblia no con muchas personas Dios le hablaba clarito, clarito, clarito. A algunos le hablaba con símbolos, a otros les hablaba con sueños, con visiones, pero a Moisés le hablaba cara a cara. ¿Y por qué no? ¿No es cierto? ¿Por qué no pedirle a Dios? Dios, yo te pido que me hables cara a cara. Te pido que pueda recibir la instrucción tuya, esta guía, que voy a orar constantemente y claro, te voy a dar una guía de versículos bíblicos, mínimo cinco, para que puedas seguir orando todo el tiempo por tus hijos y que tus generaciones venideras cumplan el propósito de Dios. Si tú nunca dedicaste a tus hijos a Dios, lo puedes hacer mientras voy cantando y decirle al Señor, Señor, yo nunca te los dediqué. Sí, los bauticé, los mojaron todos, pero no te los dediqué, no los consagré a ti. Básicamente fue un ritual lo que hice, pero ahora desde mi corazón yo quiero entregártelos, te quiero, los quiero dedicar, los quiero poner en tus manos para que tú seas el que dirija sus pasos, ¿sí? Y quiero que escribas ahí, ya hay algunas lo están haciendo, la edad de tus hijos y el nombre de tus hijos, nombre y apellido, por favor, y de qué quieres que sean libres en el nombre de Jesús. Una de las peticiones que nunca puede faltar en la oración de una madre o de un padre es que reciban a Cristo, que tengan una experiencia personal con Dios, porque tu fe es tuya, pero ellos necesitan tener la fe de ellos desarrollada con Dios. Y si no conocen a Dios, imagínate. Eso es lo primero y lo principal para orar y decirle, Señor, que mis hijos no queden descartados, que ellos sean incluidos en el plan de salvación, porque tú has dicho en tu palabra, mi casa y yo serviremos a Dios. Así que escribe ahí el número uno, mi casa y yo serviremos a Dios. Y cuando dices mi casa, estás incluyendo a todas aquellas personas que viven en tu casa, pero que son tu generación, son tus hijos, tus nietos, de linaje de sangre y que vienen obviamente de parte tuya. Así que repite ahí, mi casa y yo serviremos a Dios. Y como te dije, esta es la oportunidad. Acuérdate que en los caminos de Dios vas aprendiendo muchas cosas. Y si nunca dedicaste tus hijos a Dios, los dedicaste desde el vientre, lo puedes hacer ahora, ¿no? Eso no hay nada malo, ¿no? No sabías, no sabías. Ahora que sabes y no lo haces, pues sí, ya es diferente. Pero si lo sabes y lo haces, pues otra vez los encaminas en la ruta de la salvación para que Dios, con tu permiso, que eres la mamá o el papá, los empodere en su propósito eterno. Muy bien, aquí estoy. Entonces, voy a empezar. Ah, acá está. Es que la escuché y me encantó. Dije, la tengo que compartir con toda la audiencia y contigo. Quiero compartirla contigo porque la verdad que es una canción muy linda. Entonces, para empezar a dedicar a Dios, ¿sí? A tus hijos, yo quiero que lo primero que escribas es los nombres y las edades, los nombres y las edades de tus hijos para que entonces lo podamos hacer correctamente como debe ser hecho, ¿sí? Aquí estoy. Muy bien, ya puse el video. Ahora lo sincronizo y empezamos. Ahí está. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Gracias, Dios. Qué linda, ¿eh? Un niño ha nacido en la familia hoy con un propósito de Dios Y ser cumplido en Él Sus manos pequeñitas Tomadas de la fe Irán creciendo cada día Y prosperando bien Dedicamos a Dios Nuestro Hijo te damos Agarradito de tu mano Agarradito de tu mano De tu palabra y de tu amor Consagramos tus siervos A ti, nuestro Dios Para servirte cada día Para rendirte en oración Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos A diestra y a siniestra Oh, sí, Señor A diestra y a siniestra Tus ángeles irán Acompañándolo En su caminar Tu espíritu le guíe Le llene de poder Con su mirada en tu cruz Se sostenga fiel Se sostenga fiel Dedicamos a Dios Nuestros hijos te damos Agarraditos de tu mano De tu palabra y de tu amor Consagramos tus siervos A Jesús, nuestro Dios Para servirte cada día Para rendirte a adoración Vamos, levanta ahí Y dile, Señor, aquí te presento a mis hijos Sin mi Dios Para que te adore toda la vida Le dedicamos a Dios Nuestros hijos te damos Agarradito, agarradito, agarradito O los consagramos Dios Para que te sirvan en todo tiempo, Señor Y siempre estén en tu camino De tu mano, Dios Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Te dedicamos a Dios Sí, Señor Dios cumplirá Su propósito En cada uno de tus hijos Gracias, Señor Gracias, Señor Vamos, ahí dale un aplauso con tus manos Tus textos Dale un aplauso a Dios Y dile, Señor, ahí te los presento Delante de tus manos Los presento para que tú, Señor Hagas de ellos lo que tú desees Mi Dios dice, cumpla El propósito de ellos En ti, Señor Que se cumpla el propósito eterno Que hay en sus vidas Y por eso es necesario Que podamos entender Que una madre orando Y un padre orando Tienen un poder sobrenatural Porque solo tú sabes Lo que has pasado, ¿no es cierto? Lo que estás pasando O lo difícil que te fue tener un hijo O cuáles son las situaciones A lo mejor que están pasando En este momento Vamos a los versículos bíblicos Ya mencioné otro más Número dos Dios cumplirá su propósito en ti Y quiero que te acostumbres A que cada vez que ellos se conectan contigo Te llaman Te mandan un texto Con alguna preocupación No te introduzcas en el mar de los problemas Sino que trates de mantenerte Una posición de fe Y una actitud positiva Y les vas a decir Este versículo bíblico Les vas a decir Dios cumplirá su propósito en ti Dios cumplirá su propósito en ti Y tiene tanta fuerza eso Tiene tanta fuerza El propósito de Dios Es lo que los va a guiar Al destino eterno A lo que Dios soñó para tus hijos Y por eso cada vez que tú lo dices En voz alta Cada vez que tú lo proclamas Y se lo haces oír a ellos Le traspasas la convicción total De que sabes que hay alguien superior Que es Dios obviamente Que tiene una mejor idea Que la que está pasando en este momento Y lo mismo sobre tus hijos Tus hijos Tus nietos Y tus próximas Tus mil generaciones venideras Así que ya te dije uno Número uno Mi casa y yo serviremos a Dios Y eso en tu casa está Todo lo que se produjo De tu simiente O sea los hijos que se produjeron De tu simiente Si fue uno Si fueron dos Tus hijos Todos tus hijos Independientemente De a lo mejor Los matrimonios que tuviste Pero en el caso Que es el tuyo Pero si solo de tu vientre Nació uno Ese uno Va a servir al Señor Porque Dios te lo prometió Mi casa y yo Serviremos a Dios Así que quiero que escribas ahí Con el nombre de tus hijos Y yo lo voy a escribir también Mi casa David y yo Serviremos a Dios Y de ahí ya lo que estoy haciendo Es personalizarlo Estoy personalizando ¿Quién de mi casa Va a servir a Dios? De mi casa David Y sus hijos David Y sus nietos Como ves ya lo extendí A próximas generaciones Mi casa Mi casa David Sus generaciones venideras Y yo Serviremos A Dios Y eso abarca Un abanico Bastante grande Y la fe Cada vez que tú oras Y cada vez que tú ves Cualquier cosa que veas Que no está de acuerdo A esa promesa Que Dios te dio Tienes todo El derecho Espiritual ¿Sí? Y David lo digo Por mi hijo ¿No? Si justo se llama David tu hijo Está bien Pero David se llama Mi hijo Digamos Silvana Y yo Silvana y yo No David y yo David y yo Serviremos A Dios ¿No? Y cuando David Tenga sus hijos David Sus hijos Y yo Serviremos A Dios David Sus hijos Sus nietos Y yo Serviremos A Dios Como ves lo voy ampliando En las generaciones venideras Ahí está Mira David Y Richie Y sus hijos Y yo serviremos Al Señor Muy bien Buenísimo Y ahí también te incluyes Tú Y si quieres Con tu nombre Y cada vez que tú veas Algo Como te dije hace un ratito Que no esté de acuerdo Al plan perfecto de Dios Agarras este versículo bíblico Y reclamas Lo que es tuyo Reclamas Que Dios te dio una promesa De que tus hijos Los hijos de tus hijos Y los hijos de los hijos De tus hijos Están incluidos En el plan de Dios No están descartados Que aunque tengan Conductas lejos Del corazón De Dios Dios Los vuelve A encarrilar En el camino De salvación Ese fue el primero El otro que te dije Dios cumplirá Su propósito En ti Entonces ahora Empiezas a escribir Dios cumplirá Su propósito En por ejemplo Voy a empezar conmigo En Silvana Porque cuando Dios Cumple propósito En mí También lo cumple Para mi hijo Y luego voy a escribir En el otro Reinglor Dios cumplirá Su propósito En David Y tú le pones El nombre De tus hijos Si tus hijos Se llaman No sé Jimena Alejandro Como sean Y ahí lo escribes Tantas veces Como si hijos tengas Y luego sigues Con los nietos Tiene que haber Alguien en la familia Que se pare Por estas promesas Escuchaste lo que dije Tiene que haber Alguien Que se pare Firme Por estas promesas Y si ese Eres tú Pues párate ahora Déjate de llorar Y comienza A pelear Por lo que Dios te prometió Muy bien Entonces ya te dije dos Ya te dije dos Ahora te voy al tercero Romanos 8 28 Todo obra Para bien Para los que aman A Dios Lo voy a poner aquí Romanos 8 28 Y fíjate Y sabemos Que para los que aman A Dios Todas las cosas Obrarán Juntamente Para su bien Para los que Conforme a su propósito Son llamados En la Reina Valera En la Reina Valera Todo obra Aquí somos más que vencedores En Cristo Jesús En Cristo Jesús Y sabemos Y que es lo que tú sabes Y sabemos Y sabemos Que todas las cosas Que suceden En la vida De tus hijos Dios Dios las puede hacer Para que trabajen Para el bien Y para el propósito De que había Solado hace un momento Dios cumpliría Su propósito ¿Cómo? Que como Cómo lo va a hacer A través de todas las cosas Que suceden Buenas y malas Dios va a usar Esas oportunidades Para encarrilar El tren Hacia El sueño De Dios Hacia el libro Que Dios escribió Sobre tus hijos No la historia Que el diablo Quiere que tus hijos Vivan Porque el diablo También quiere escribir Y se entromete A través de situaciones Traumáticas En los hijos Con resentimiento Con odio Con abusos Con todo tipo De escenas Y escenarios Traumáticos Con pérdidas Con abandono Entra Entra el diablo A escribir Una Una historia Traumática Para tus hijos De problemas Y dificultades Y eso no fue Lo que Dios diseñó Para ellos Por eso Estás tú Por eso Estás tú Para pararte Firme Y decir Esto que mis hijos Están viviendo No es El plan de Dios Yo no me voy a pelear Con mis hijos Yo me voy a pelear Con el infierno Que está Retrasando Y obstaculizando El plan de Dios Para mis hijos Entonces Ahí es que Tienes que tener La sabiduría Tu hijo Está siendo Influenciado Por esas Oposiciones Por esas potestades Y tú Tienes La boquita Y te lo digo así Tienes la boca Para hablar Y cuando tú Hablas Se manifiesta En el mundo Espiritual Lo que dices Y lo que digas Te será Hecho Entonces Si Dios dice Todo va a obrar Para bien Para los que aman A Dios ¿Sí? Significa Que eso Que eso que está Sucediendo Ahora en la vida De tus hijos Va a ayudar Para el bien ¿Cómo Dios Lo va a hacer? No sabes No sabes Dios es experto En cambiar los escenarios Dios es experto En usar Las mismas Espada de los enemigos Para que ellos mismos Sean destruidos Dios es experto Pero tú eres socio De Dios En esta temporada Somos Socios de Dios Estamos Asociados A lo que Dios Quiere hacer Entendiendo Que Dios Se está moviendo De una forma Distinta En una forma Que hace falta Un entendimiento Y una inteligencia A otro nivel A otro nivel Porque Dios Está haciendo cosas De las plataformas De los enemigos Está haciendo cosas Para bien De tus hijos Qué interesante O sea Que en vez de Maldecir tanto A tu enemigo Dale gracias a Dios Que De todas esas Maldades Que tus enemigos Han querido hacerle A tus hijos Y le han hecho A tus hijos Los va a empoderar Porque están tomando La decisión correcta Están tomando La luz En vez de Las tinieblas Levanta Y vamos Levanta Y tu adoración Y dile Señor A mis hijos Todo lo que les sucede Le va a obrar Para bien Porque Así como son Llamados por ti Señor Eso Va a ser Tornado Para bien Para que se Cumpla Tu Palabra En ellos Para que se Cumpla Lo que Hablaste Sobre ellos Para que se Cumpla Tu propósito Si ya no sé Qué número Iba Vamos ahora Al número Cuatro Al Creo que el Número Cuatro Proviene ahora La guía Número Cuatro Y esto está En Proverbio Diecisiete Seis Dice la palabra De Dios Corona De los viejos Son los nietos Corona De los viejos Son los nietos Y escríbelo ahí Corona De los viejos Son los nietos Corona De los viejos Son los nietos Corona De los viejos Son los nietos Y la honra De los hijos Sus padres ¿Será que tus hijos No te respetan? ¿Será que tus hijos No te honran? Aquí tienes la manera De reclamarle No a ellos Sino a las potestades Al infierno Que se ha levantado Para que eso No se cumpla Acuérdate que la guerra No es contra Tus hijos Ni contra los amigos De tus hijos Sino contra ¿Qué cosa? Potestades Principados Y potestades No es contra Carne Ni sangre Sino contra Principados Y potestades Gobernadores De las tinieblas Que no quieren Que se manifieste La gloria de Dios Sobre tus hijos Sí Y esta guía profética En esta temporada Es muy importante Porque si tus hijos No están encaminados Tú vas a sufrir Mucho Y ni tampoco Tu plan El plan de Dios Se va a cumplir Porque tú vas a estar En la aflicción Porque la vida De tus hijos No está caminando Y por eso Vamos a orar Y tú vas a estar orando Y esta guía Te va a servir Para toda esta temporada Que Dios Se está ajustando Dios está haciendo Tantas cosas Maravillosas Maravillosas Y siento la presencia De Dios Desatando A esos hijos Que están en esclavitud En las drogas Sustancias permitidas Por el hombre Pero son diabólicas Para tus hijos Que los hace Que se hundan más En el vicio En los vicios Y aunque tengan La tarjeta De la De la sustancia medicinal Lo que están Es hundidos En el vicio En la droga En la perdición Y Dios quiere hacer libre A tus hijos Vamos Ahí Únete Únete Y fíjate que estoy Haciendo así Con mis manos Para romper Esas cadenas De los vicios Que han dado A tus hijos A la desgracia Y en el nombre Poderoso de Jesús No solamente Tus hijos Sino tú Eres completamente Libre De todas las secuelas Que eso está Trayendo A ti A tu vida A tu cuerpo A tu salud Tu salud Ha ido mermando Por la condición En la que están Tus hijos Pero el Señor Hoy se va a agradar De tu oración De tu ruego Y de tu reclamo ¿A dónde lo vas a reclamar? Lo vas a reclamar Al mundo espiritual Lo vas a reclamar No es que se lo reclamas A Dios A Dios le dices Señor Estoy esperando En tu promesa Pero a las potestades Lo gritas Escrito está Mi casa Y yo Serviremos a Dios Los gritas A las malas notas De la escuela Los gritas A los reportes De mala conducta Los gritas Cuando encuentras Esas medicinas Que no son medicinas Que son drogas Los gritas Y le pones La mano ahí Y se obrará Para bien Y ahora son libres De todas estas cadenas En el nombre poderoso De Jesús Proverbios 17.6 Te dice Corona de los viejos Son los nietos Y la honra de los hijos Sus padres Y esta es una promesa Que muchas veces No se cumple ¿Por qué? Por la conducta De los nietos Y de los hijos Pero podemos orar Para que esto Se haga Una realidad En tu vida Que tú puedas Llevar esa corona Como abuelo De que has dejado Una descendencia De fe Pero si tú eres Un borracho Que tú crees Que van a ser Tus nietos Alguno puede ser Que no quiera Ser como tú Si tú eres Un ladrón O una ladrona Que tú crees Que están copiando Tus hijos Entonces hay que Modelar diferente Para cosechar Diferente Hay que sembrar Diferente Para cosechar Diferente Para que esta promesa Entonces No tenga Escusa De cumplirse En tu vida Y puedas Decir con honra Corona De los viejos Son los nietos Porque es muy bonito Cuando los nietos Son chiquitos Pero cuando empiezan A crecer Y te faltan El respeto Delante de la gente Cuando tú hiciste De todo Por ese Por ese nieto Y ese nieto Arrogante Ahora Arrogante Que se cree Que todo Se lo merece Y no está Dando honra A sus abuelos Te trae dolor A tu corazón Pero el Señor Quiere Que esto Se cumpla En tu vida Por eso Es que tú Vas a Arrebatar Esa Promesa Y le vas a Gritar A las potestades Que tus nietos Serán Tu corona Y que Escrito Está Mi nieto Serán Corona Para mi cabeza Y mis hijos Serán Honra Y mis hijos Serán Honra Así como cuando tú Los ves caminar Y se sacan Una buena nota Y te dicen Esa es la honra Para los padres Y tú vas a Honrar a Dios Tú vas a Honrar a Dios Para que Todas estas Promesas Tomen una Vida Una vida Fuerte Una vida Nueva Una vida Llena Y se cumpla Sobre tu vida Así que Escribe ahí Mis nietos Son corona Para mi cabeza Y mis hijos Son Honra Para mí Por eso Claro Después está el otro Versículo Honra a tu padre Y a tu madre Para que todo Te salga bien Y que tengas Largura de días Hay promesas Sobre eso Sí Y por eso Es que es importante Que tú también Lo hayas hecho Con tus padres Entonces Entonces todos Todos los achaques Todos los achaques Los problemas De salud Que han venido Que han venido Que cosa A causa De las situaciones Que tus hijos O tus nietos Están pasando O familiares El Señor Dice que En esta temporada Hay una luz De esperanza Hay una luz De esperanza Hay una luz De solución Hay una luz De camino Hacia la verdad Camino Hacia la verdad Camino Hacia La verdad Por eso Es que el Señor Lo dice Una y otra vez Una y otra vez Tus hijos Caminan Hacia La verdad Tus hijos Caminan Hacia La verdad Escríbelo ahí Mis hijos Caminan Hacia La verdad Y aquí lo tenemos En tercera De Juan 1.14 Lo voy a poner En pantalla Para que lo puedas ver Dice así Porque espero Verte en breve Y hablaremos Cara A cara Qué lindo ¿No? Tercera De Juan Perdón 1.4 1.4 Vamos a ir Ese es 1.14 Pero vamos a ir Al 1.4 El 1.4 Dice No tengo yo Mayor gozo Que este Oír Que mis hijos Andan En la verdad Y ahí Hay mucha Tela para cortar Por eso Es que ahora Vas a decir Vas a decir Conmigo Mi gozo Mi gozo Es cada día Mayor Cuando mis hijos Andan En la verdad Y te voy a dar Otro más Segunda de Colosenses Perdón No Otro más Conoceré En el libro De Mateo Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libre Conocen La verdad Y la verdad Los hace Libres Escribe ahí Mis hijos Conocen La verdad Y la verdad Los hace Libres Y quién es La verdad El camino La verdad Y la vida Cristo Vamos a repetir Esta oración Para que tú También En algún momento Se la hagas repetir A tus hijos Y a tus nietos Más tú la puedes decir Mientras ellos Estás durmiendo Le mandas un texto La copias Sí Y quiero que tú También la repitas Y digas así Conmigo Señor Jesús Te entrego Mi vida Y mi corazón Te doy Todo lo que tengo Y todo lo que soy Yo confieso Con mis labios Lo que creo En mi corazón Que tú Jesús Eres el Hijo de Dios Y estás Sentado A la diestra De Dios Padre Hoy te recibo Como mi único Dios Mi único Salvador Y mi único Señor Hoy te pido Perdón Por todos Mis pecados Por mis malas Decisiones Mis maldades Mis iniquidades Mis bajezas Y te pido Me perdones Y me hagas limpio Te entrego Mi vida Y te recibo Señor Y quiero que me des Una vida nueva En el nombre En el nombre Poderoso De Jesús Y ahora Respiras Profundo Y si tú Hiciste esa oración Conmigo Yo quiero saberlo Mis colaboradores Y yo que están Conectados Queremos Saberlo para Festejarte Que tomaste Que tomaste la mejor Decisión De tu vida Y le vas a hacer Repetir la oración A tus familiares A tus familiares Se las mandas Por texto Se las mandan Una carta Se las mandan Grabadas Se las mandas En el video Se la dices Personalmente ¿Sí? Y vas También diciéndolo A los aires A los aires Al mundo espiritual Para que el mundo espiritual Sepa Sepa Que tus hijos Y tus nietos Están sellados Con el Espíritu Santo Como tú En el nombre Poderoso de Jesús Vamos a orar Por tus peticiones Mari Hay una buena noticia Ahora veo tu nombre Y veo Que viene una buena noticia A tu casa María Saavedra Mari Saavedra Que estás ahí Vi tu nombre Y vi Vi una canasta La estoy viendo Ahora mismo Veo una canasta De provisión Para ti Para los tuyos Y el Señor dice No escaseará La provisión En tu casa No temas Hay cambios En este momento Que están sucediendo En el área laboral Pero dice Señor Yo tengo cuidado De tu situación Y no vas a pasar Escasez De provisión Siempre va a haber Alimento En tu casa Pero dice Señor Vienen Cambios Para crecer No son cambios Para Aminorar O para bajar Sino que son Cambios Para crecer En el nombre Poderoso De Jesús Claudia de Colombia Claudia Colombia Dice el Señor Hay un estudio Un estudio Y veo Papeles Estudios Veo una cita médica Veo una cita De universidad Veo papeles Importantes Que se están Discutiendo En este momento Para darte Una bendición Dice el Señor Y veo que el Señor Le pone El sello De aprobado Está aprobada La salida Está aprobada Dice el Señor La El tratamiento Que necesitas Está aprobado El recurso Financiero Está aprobado De parte mía También Tu sanidad Emocional Tu sanidad Psicológica Tu sanidad Física En el nombre Poderoso De Jesús Manuela Manuela Dice el Señor Vas a hacer Un papelito Y en ese papelito Vas a escribir Todos los nombres De tus hijos Y de tus nietos Manuela A ver Donde tengo acá Y de los Claro Y Y dice el Señor Que ellos Lo buscarán A Dios De todo corazón Dice el Señor Que hagas un papelito Y a cada nombre De tus hijos Le pongas Dios te va a dar Un versículo bíblico Para cada uno Un versículo bíblico Por ejemplo Para uno Te va a dar El salmo Uno Para el otro Te va a dar De Jeremías Treinta y tres Y así Pero esos te los va a dar Dios Son ejemplos Que el Señor Me está dando El Señor En oración Te va a dar Versículos bíblicos Donde tú vas a sellar A tus hijos En esta En este mover Profético Que vas a estar haciendo En esta guía profética Y en ese papelito Vas a escribir El nombre Y el versículo bíblico Y vas a poner Mi casa Y yo Serviremos a Dios Eso es para Manuela Y para toda otra persona Que quiere dedicar Sus hijos a Dios Y que quiere Sellarlos Con un versículo bíblico Obviamente El versículo bíblico Te lo va a dar Dios No es que le vas a escribir Cualquier cosa Pero es un Versículo bíblico Que el Señor Lo va a hacer Que se cumpla Y lo vas a ver Hecho realidad En el nombre Poderoso De Jesús Padre ahora Yo te pido Señor Por todas las personas Que están enfermas Enfermas De enfermedades Cortas O largas Enfermas De Enfermedades Típicas Y atípicas Mi Dios Emocionales Emocionales Espirituales Mi Dios Achaques Espirituales También Enfermedades Mentales Señor Del alma Mi Dios Y te pido Mi Dios Que ahora Reviertas Los diagnósticos Y veo que el Señor Revierte Un diagnóstico Que era De largo plazo Que los médicos Dicen Esto no tiene Sanación Esto no tiene Cura Esto se va a poner Peor ¿No? Esto todos los Todos los años Se va a poner peor Se va a degenerar Se va como cuando Te dicen que Estás perdiendo la vista Te dicen bueno todos los años vas a perder vista Nananina No voy a perder nada Lo que voy a estar sana En el nombre de Jesús Y se va a mantener Para la gloria de Dios Así que Declaro en este momento Declaro en este momento Que 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 Esa Esa Ese diagnóstico Que era de por vida Que era Degenerativo En este momento El Señor Lo cambia Lo cambia Y lo hace Momentáneo Y lo hace Que tiene una fecha De vencimiento Y hace que se mejore El paciente Y se mejore Esta hija Este hijo de Dios Que está pasando Por estas dificultades Tan grandes Y la palabra De Dios Es la sanidad En todo ese cuerpo En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Bruno Yo sé que estás ahí Conectado Pero Te veo haciendo Líneas En un mapa Veo España Estoy viendo España Y estoy viendo Que estás midiendo Desde Desde Sudamérica Hasta España A ver cuánta distancia Hay sobre el mar Cuánta distancia Hay aérea Cuánta distancia Y el Señor Dice Si vas a viajar A Europa Y vas a traer Dice el Señor Así como vas para allá Para llevar Provisión Vas para allá Para llevar planos Para llevar ideas Para llevar negocios También vas para allá Con una Con una bolsa Dice el Señor De buenas noticias Las buenas noticias De salvación Van a ir Y si tú me ves Yo estoy Aquí tengo A Sudamérica Y aquí tengo A España Y cada vez que conecto Cada vez que conecto El Señor está Usándote a ti Como un instrumento Para llevar Toda esta bendición De Sudamérica A España O a Europa Porque España Es como si fuese El puerto Pero después Se abren Otros lugares Pero también veo Que te llevas Una bolsa Gigante De buenas noticias De salvación Así que no solamente El Señor Te lleva O haces negocios De exportación Importación Y Pero también Hay exportación E importación De la palabra De Dios Y dice el Señor Y en esas líneas Ay qué lindo En esas líneas Y veo como Viste los Viste los Instrumentos Donde se mide El bip Del corazón Pip 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 Bueno El Señor Está haciendo Que Esas personas Que puedan estar Pasando problemas De corazón Dice el Señor Yo los voy a sanar Yo voy a sanar Y van a recibirme Van a recibirme Y van a ser Hijos míos Dice el Señor Te encomiendo Esta tarea Bruno No es una tarea Que puedas decir Que no Es una tarea Que te ha asignado A ti Y vas a ir contento Y vas a volver Bendecido Y tu chiquitín Va a ir contigo En alguna De estas veces Que vas a ir No en todas las veces Dice el Señor Pero en alguna De estas veces Que tú vas a ir Desde Suramérica Hasta Europa Él va a ir contigo Qué lindo Como Como iban Esos dos profetas Juntos El profeta Y su siervo Porque tengo Grandes planes Para tu hijo Tengo gran ministerio Para él Tengo algo especial Una unción fresca Sobre su cabeza Un aceite fresco Para las generaciones Que su voz suena Dice Y aunque su voz Haya cambiado Dice el Señor Su corazón Sigue intacto Conmigo Dios Yo te doy Muchas gracias En este momento Porque Señor Esta palabra Es una confirmación Y tu hijo Te había pedido Mi Dios Te había pedido Que le respondieras Él estaba indeciso De qué hacer Pero la respuesta Llega justo A tiempo Como siempre Como siempre Tu Dios Sabes Cómo responder Y qué decir En el nombre Poderoso De Jesús Sandra Levántate Dice el Señor Levántate Dice el Señor Levántate Dice el Señor Aunque el camino Haya estado Lleno de escombros Y de piedras Yo te he dado Zapatos especiales Para ir hacia arriba Dice Para ir por encima De los adoquines Por encima De esas piedras Que no te dejan caminar Y dice Y esos obstáculos Se convertirán En escalones Para darte mayor autoridad Darte mayor autoridad Darte mayor autoridad Dice el Señor Hay propuestas De trabajo Hay propuestas De trabajo Y hay propuestas De trabajo Locales E internacionales Ambas Dice el Señor Ambas No es tiempo De decir que no No es tiempo De decir que no Porque traigo Entrenamiento local Para un desarrollo Internacional Y te doy Gracias Señor Porque Y veo Sandra Que Como una pelota Una pelota roja Estoy viendo ahora Una pelota roja Que Que te molesta ¿No? Que 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 duele Que duele Que cada vez Que se acerca Te hace doler ¿No? Cada vez que te acerca Se acerca Te hace doler Es una persona Básicamente Que tiene No sé si Es una mancha En la cara Puede ser Una mancha roja En la cara O en alguna parte Del cuerpo Que tú Como que lo identificas Que tiene la pelota roja ¿No? Y Y Y viene A lastimarte Pero dice Señor Yo me paro Frente de ti Para protegerte Deja lo que hable Deja lo que diga Todo lo que quiera Dice Ninguna de esas palabras Harán efecto Sobre tu salud Ni sobre lo que yo Quiero hacer Contigo Así que Acepta ahora Las propuestas De trabajo Tanto nacionales O locales Como internacionales Para este Futuro Cercano Cercano Que no se va A retrasar Sí Viste oposición En ciertos Permisos Ciertos papeles Ciertas diligencias Pero eso Simplemente Se convertirá Para tu favor Porque yo Estoy sacando A la luz Más cosas Que te han Quitado Más cosas Que en secreto Ocultaron Y te robaron Dice el Señor Pero yo te voy A hacer Que se restituya Siete veces Todo Siete veces Siete veces Todo Lo que Te han Quitado Especialmente En tu salud En tu claridad Mental Padre te doy Gracias Por la claridad Mental En Sandra Y en toda Otra persona Que está pasando Señor Un momento De confusión Un momento De desesperación Mi Dios Y te doy Muchas gracias Padre Porque estoy Segura Señor Estoy segura Que tú Traes claridad Mental Para que Pueda Haber Decisiones Correctas Ahora Pongo Señor En tu presencia Y en esta oración A personas Que tienen Retención De líquido O que tienen Líquido En los pulmones O líquido Alrededor del corazón Y declaro Que ese líquido Se drena Se sale Se seca En el nombre De Jesús Y hay una Revitalización De todas las arterias Del corazón De los pulmones Hay una Una buena Oxigenación En el nombre Poderoso De Jesús Padre Te doy Gracias Señor Porque ponemos Esta petición Por la mamá De Joan De Joan Señor Te pedimos Por ella Mi Dios Que está Hospitalizada Y sabemos Que tú Señor Estás ahí Al lado De ella Sacándole Todo Drenando Señor Todo Acumulación De líquido En su cuerpo Que no Tiene Que estar Ahí Para otras Personas Que tienen Retención De líquido En las Piernas O que Tienen Inflamada Su cuerpo Por retención De líquido Ahora Hay un Drenaje Sobrenatural Fácil 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 Y en el Nombre De Jesús Hay Sanidad Total Ay Señor Gracias Empezamos Ahora Por los Hijos Y el Señor Y el Señor Hace Como Quiere Qué Lindo Bueno Acá Dicen Marta Dice Quiero Ser Libre De La Atadura Porque No Puedo Trabajar No Me Sale Nada Porque Será Profeta Bueno Puede Haber Muchos Motivos Lo Que Le Vamos A Pedir A Dios Es Que Eso Que Está Estancando Se Vaya Y Que Tú Tengas La Fortaleza De Insistir En El Nombre De Jesús Padre Te Pido Por Marta Ahora Señor Yo Te Pido Señor Que Ella Sea Valiente Y Esforzada Y Que Esta oportunidad Que Que Está Por Llegar Señor A la Puerta Que Está Por Llegar Señor De Trabajo Ella La Pueda Tomar La Pueda Atesorar Y Se Se Concrete Mi Dios En El Nombre Poderoso De Mi Dios En Concretarla También De Su Parte Y En Hacer Todo Lo Que Tiene Que Hacer En El Nombre Poderoso De Jesús Mis Amados Si Ustedes Sienten Sellar La Palabra Con Una Ofrenda Ahí En El Corazoncito Verde O En mi Página Silvana Armentano Punto Com Para Que Nos Ayudes A Seguir Ayudando A Los Demás Dios Puso En Mi Corazón Hace Unos Meses Atrás No Hace Unos Meses Sino Ya Hace Tiempo Pero Hace Unos Meses Atrás Ya Comencé La Tarea Y Es De Edificar Una Casa De Grupo Para Personas Especiales Aquí En El Área Y Alrededores Y En Diferentes Lugares Cuesta Billones Cuesta Mucho Dinero Hacer Eso Y Yo Sé Que Es El Sueño De Dios Porque Dios Me Personas Para Ayudarnos Con Ese Proyecto Y Este Es Un Lugar Donde Dos De Las Características Principales Que Va Haber Es Primera Es Que Va Haber Servicios Va A Ser Una Casa Cristiana Y La Segunda Es Que Va Haber Un Teatro Un Teatro Un Pequeño Salón Para Que Las Personas Especiales Adoren A Dios Adoren A Dios Y Sean Instruidos En Hacer Importante Bueno Entonces También Quiero Decirte El Coaching De Oraciones Citas Ayudas Estienes Estás Pasando Por Un Momento Traumático En Tu Hida Y Necesitas Dirección Espiritual Y Te Gustaría Tener Coach Personalizado Conmigo Toma La Primera Cita Gratuita Para Que Podamos Hablar De Tu Caso Y Darte Un Programa De Trabajo Para Empezar A A Desarrollar Lo Que Dios Pueda Lo Que Dios Pueda No Lo Que Dios Quiere Hacer En Tu Vida La Otra Cosa Es Que También Necesitamos Ofrendas Porque Tenemos Estamos Ayudando A A Varios Hogares Un Hogar En Argentina De Niños Especiales Que Ya Hicimos Una Conexión Muy Linda Y Hogares En Venezuela Necesitamos Pañales Necesitamos Pañales De Adultos Necesitamos Pañales De Adultos No Me Tienes Que Mandar Una Caja De Pañales Pero Básicamente Lo Que Puedes Hacer Es Darnos Una Ofrenda Para Nosotros Poder Comprarlos Y Enviárselos A veces Nos Regalan Y Solo Pagamos El Envío Pero Cuando Hay Necesidad Tenemos Que Comprarlos Y Enviárselos Porque Estas Estas Personas Lo Necesitan Así Que Por favor Saben Que Estamos Haciendo Todo Eso Con Todas Las Donaciones Que Tú Das Cuando Tú Sellas La Palabra Esa Donación Tiene Un Propósito Tiene Un Propósito Y Es Ayudar A Otro Así Que Sé Generoso Para Que Nunca Te Falte A Ti Ponlo Delante De Dios Y Bueno En Este En Tiempo Donde Comienza Una Nueva Temporada Para Tu Vida Es Importante Que Des Una Semilla Nueva Y Una Semilla Nueva Trae Cosas Nuevas Una Semilla Nueva Trae Cosas Nuevas Este Año O Esta Temporada Para Mí Es Muy Significativa Así Que Fue Una Semilla La Que Puse Fuera De Lo Común Así Que Yo Quiero Que Pongas Ahí Una semilla Fuera De Lo Común Una Primicia Fuera De Lo Común Una Primicia Que 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 Te Alienta A ver Que Dios Va a Bendecir El Resto De Esta Temporada Una Forma Sobre Abundante Y Claro De Acuerdo Tu Semilla Va a Ser Tu Cosecha Así Que Tu Primicia Delante De Dios Te Garantiza Que El Resto De La Temporada Vas Estar Bendecido Y No Vas A A Va a Tener Escasez En El Nombre De Jesús Padre Te Doy Gracias Señor Porque Hay Sanidad Siento Mis Manos Calientes Siento Que Está Habiendo Sanidad Ahora Así Que Ponte Las Manos Donde Te Duele O Donde Estás Siendo Afligido Y En El Nombre De Jesús Recibes Sanidad Total Para La Gloria De Dios Recuerda También Que Puedes Mandar Tu Petición De Oración A Través De Mi Página Silvan Almentano .com Y También Comprar Los Materiales Dar Las Donaciones E Inscribirte En El Coaching Grupal Buenísimo Este Coaching Grupal El Coaching Grupal Es De Mujeres En Este Momento Y Van A Comenzar Clases Si Del Coaching Así Que Ya Te Vamos A Estar Por Paypal Pero Nos Mandas Un Texto O Le Voy a Pedir A Mi Asistente Que Te Lo Pegue Ahí Con Toda La Información Por Paypal Adoradores Unidos O Si No También Por Western Union O Una Transferencia O Si Lo Puedes Hacer En Corazoncito Verde De Youtube Es La Mejor Pero Si No Puedes Te Conectas Conmigo Recuerda Que Lo Que Es Imposible Para Los Hombres Es Posible Para Dios Te Veo Al Ti En El Próximo Que Cosa Ahí Está Ahí Les Puse Paypal Me Adoradores Unidos De Argentina Si O Si No También Pueden Contactarme En Silvana Armentano Punto Com En Silvana Armentano Punto Com Ahí Está Contáctame En Silvana Armentano Punto Com Ahí Te Para Los Hombres Es Posible Para Dios Te Veo A Ti En El Próximo Video